Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén, gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad, ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor, en cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios, extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo, te adoramos oh Dios A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que es tu Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, Señor, a tus pies Entrego lo que es tu, es el lugar de mi seguridad, aleluya, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies, a los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto Vamos, dígaselo, oh te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Señor, que están a tus pies Aquí estamos oh Dios, delante de tu presencia Señor, diciéndote Dios que te necesitamos oh Rey de gloria Oh Aleluya Señor, bendice Dios a tu pueblo, adora a la iglesia esta noche, Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida Él ministrará nuestras vidas, Aleluya, Dios a fiel y verdadero, poderoso su nombre Oh gracias Señor, gracias oh Cristo por tu misericordia, gracias oh Rey por tu bondades, oh Dios, poderoso Jesús Aquí estoy Señor, con mis trenes rojas, te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo es Que en mi vida tú ser, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel A que soy Señor, con mis trenes rota Vamos digaselo Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Todo lo que más anhelo Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda Como aquella viuda Todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más Tómalo Señor, lo que más anhelo es Lo que más anhelo es Que en mi vida tú ser, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Lo que más anhelo es Lo que más anhelo es Lo que más anhelo es Es un siervo fiel Y adorando al Señor Lo que más anhelo es Lo que más anhelo es Lo que más anhelo es La fuerza y el poder para vivir Para vivir junto a ti Con mis manos levantadas hacia el cielo vamos dígaselo me presento ante ti hoy mi señor para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir aleluya junto a ti vamos dígaselo llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser y en cualquier necesidad tu me responderás porque me amas me amas me amas llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser y en cualquier necesidad tu me responderás tu me responderás porque me amas me amas me amas dale palmas dale palmas al Espíritu Santo de Dios esta noche dale la bienvenida a la presencia de Dios yo puedo sentir su gloria esta noche no te vemos oh Dios pero sentimos su gloria Jesús oh gracias Señor oh gracias Señor gracias oh Dios esta noche que tú nos tienes en este lugar oh Dios para darte gloria algo esta cayendo aquí algo esta cayendo aquí es tan fuerte sobre mi mis manos ni manos iré mis manos elevad y tu gloria tocaré mis manos levado madre es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y tu gloria tocaré vamos digáselo está cayendo tu gloria sobre mí y sanando heridas levantando al caído tu gloria está aquí está cayendo si Señor tu gloria sobre mí y sanando heridas levantando al caído tu gloria está aquí si Señor queremos llenar tu trono de alabanza Señor cuando le da la gloria cuando le da la gloria a nuestro Dios bendecimos tu nombre Señor quiero llenar tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero llenar quiero llenar tu trono de alabanza quiero llenar quiero llenar quiero llenar tu trono de adoración quiero llenar y quiero llenar y quiero llenar tu trono de adoración y quiero adorar posar posar en tu presencia y proclamarte Señor una vez más posar en tu presencia en tu presencia en tu presencia en tu presencia bendito sea tu nombre Señor y proclamarte Señor y proclamarte y proclamarte Señor te damos gracias oh Dios siga adorando a Dios siga adorando a Dios aleluya aleluya si son para él esas palmas que serán esta noche oh recibe Señor nuestra alabanza recibe Dios nuestra adoración esta noche oh poderoso Jesús grande grande es tu misericordia Señor oh aleluya Santo te adoramos Señor te bendecimos oh Dios tu día es la gloria para nadie más oh Dios Señor Señor en tu presencia estoy en tu presencia para adorar tu bendito nombre Señor en tu presencia estoy Señor para adorar tu bendito nombre dígase Como ofrenda agradable, recíbela Señor Como ofrenda agradable, recíbela Señor Porque de nada me sirve cantar por cantar Porque de nada me sirve cantar por cantar Señor, cuando contemplo el inmenso cielo Mi alma se alega y me pongo a pensar Señor, ¿qué haría sin ti? Como ofrenda agradable, recíbela Señor Porque de nada me sirve cantar por cantar Porque de nada me sirve cantar por cantar Sigue adorando a Dios esta noche Oh, aleluya Señor, te damos gracias Te damos la gloria Señor, te damos la honra Espíritu Santo Nuestro propósito Dios es adorarte con todo nuestro corazón Y darte gloria y honra Señor en este momento Recibe Señor nuestro canto Recibe nuestra alabanza Señor Recibe Dios nuestra adoración oh Cristo Recibe Dios nuestro poderoso 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 Dios Aleluya Que no me falte Señor tu presencia Que no me falte Señor tu amor Que no me falte Señor tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito Yo necesito más Aún necesito más De ti Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte Señor tu presencia Puede faltarme Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte Señor tu presencia Que no me falte Señor tu presencia Que no me falte Señor tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Yo necesito más Aún necesito más De ti Señor Puede faltarme Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte Señor tu presencia Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme la comprensión Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte Señor tu presencia Puede faltarme la comprensión Dele palmas al Espíritu Santo De Dios Yo no sé si usted está agradecido esta noche Pero si usted está agradecido Dele la gloria a Él Dele la gloria a Él Dele gracias por las bendiciones Dele gracias por los problemas Por las pruebas Dele gracias a Dios Dios contestará cada petición Dios está pendiente De nuestras necesidades Él se va a glorificar En nuestras vidas Señor Te adoramos Jesús No hay nadie como tu Señor Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Si Señor Si Señor Necesito adorar Vamos dígaselo Quiero estar en tu presencia Si mi Dios Y poderte contemplar Si Señor Si Señor Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos todos juntos Dígaselo Dame bebé Dame bebé Bebé De tu mal Andalucía Aleluya Dame bebé 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 Necesito más Dame bebé, bebé De tu mano te alz, Señor Dame bebé, bebé Necesito más Él merece la gloria, Él merece la honra Aleluya, no sé si puede darle gloria a Dios esta noche Oh, sí, Señor Te damos, Señor, toda la gloria y la honra, Padre Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios, te amamos, Señor Gracias, oh Dios Porque perdonaste, Señor, nuestros pecados Nuestras rebeliones, Señor Y nos tienes en este lugar para darte gloria Y para darte otra, Señor Oh, mi alma te alaba, Señor, Jesús Mereces la gloria y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor Tú eres Rey Y tú eres Rey Maravillas Y tú eres Rey Y tú eres Rey Y tú eres Rey Dale palmas al Dios Aleluya Oh, dale la gloria Dale la honra, nuestro Dios Te adoramos, Jesús Gracias, Señor Por derramar tu sangre en esa cruz, Señor Gracias, oh Señor Por hacernos libres, oh Dios Aleluya 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 Poderoso, Dios Mereces la gloria Y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria Y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Tú eres Rey Y tú eres Rey Y tú eres Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú, Señor Señor No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor 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 Misericordia, Señor No hay nadie como tú, 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 Señor Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón, Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Aleluya Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Mostrado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Buscado A tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar No hay lugar No hay lugar No hay lugar más alto No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto Vamos, dígaselo Oh, te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos oh Dios Delante de tu presencia Señor Diciéndote Dios que te necesitamos Oh Rey de gloria Oh, aleluya Señor Bendice Dios a tu pueblo Adora a la iglesia esta noche Él hará grandes cosas en tu vida En mi vida Él ministrará nuestras vidas Aleluya Dios a fiel y verdadero Poderoso su nombre Oh, gracias Señor Gracias oh Cristo por tu misericordia Gracias oh Rey Gracias oh Rey Por tu bondades oh Dios Poderoso Jesús Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Con mis dedos rojas Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo te doy Todo lo que tengo te doy Y si en mi hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo es En mi vida tu ser En mi vida tu ser Lo que ahora quiero ser Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Aquí estoy Señor Señor Con mis dedos rojas Vamos digaselo Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Es un siervo fiel Todo lo que soy Señor Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo te doy Y si en mi hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo Lo que más anhelo es Que mi vida tu ser Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Una vez más digaselo Como aquella viuda Si Señor Todo lo que tengo te doy Y si en mi hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo es Que mi vida tu ser Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Sigue adorando al Señor esta noche Oh gracias Jesús Oh gracias Jesús Gracias Señor Por tu bondad Adora al Señor iglesia Ahí está su gloria Ahí está su gloria Ahí está su presencia Ahí está su gloria En nosotros Oh gracias Señor Porque podemos sentir tu gloria Gracias Señor en este lugar Gracias oh Dios Por todo lo que tú estás Haciendo Dios Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Junto a ti Con mis manos levantadas Levantadas Hacia el cielo Vamos digaselo Y llenas hoy mi corazón Llenas hoy mi corazón Con tu presencia En tu presencia Y llenas de alegría Y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Porque me amas Me amas Me amas Y llenas hoy mi corazón Con tu presencia Y llenas de alegría Y paz Todo mi ser Y llenas de alegría Y en cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Oh aleluya Y esa es la gloria de Dios Aquí está su gloria Derramándose en nuestras vidas Oh aleluya Dale palmas Dale palmas Al Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Dale la bienvenida A la presencia De Dios Yo puedo sentir Su gloria Esta noche No te vemos Oh Dios Pero sentimos Tu gloria Jesús Oh Gracias Señor Gracias Oh Dios Esta noche Que Tú nos tienes En ese lugar Oh Dios Para darte gloria Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos Mis manos Mis manos Me van van A ver A ver A ver Tu gloria A tocaré A ver A ver Están fuertes sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Vamos, dígaselo Está cayendo Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Está cayendo Sí, Señor Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Oh, sí, Señor Se la merece, iglesia Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Señor Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adoración Postado en tu presencia Y proclamarte, Señor Y proclamarte, Señor Y proclamarte, Señor Dígaselo Dígaselo Quiero llenar Tu trono de adoración Y proclamarte, Señor Y proclamarte, Señor Y proclamarte, Señor Hoy adoramos a Dios, bendito sea tu nombre Señor y proclamarte Señor, y proclamarte Señor, te damos gracias oh Dios. Sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios, aleluya, aleluya, si son para Él esas palmas que serán esta noche. Oh, recibe Señor nuestra alabanza, recibe Dios nuestra adoración esta noche, oh poderoso Jesús. Grande es tu misericordia Señor, oh aleluya Santo, te adoramos Señor, te bendecimos oh Dios, tuya es la gloria para nadie más oh Dios. Señor, en tu presencia estoy, para adorar tu bendito nombre. Señor, en tu presencia estoy, para adorar tu bendito nombre. Señor, en tu presencia estoy, para adorar tu bendito nombre. Señor, en tu presencia estoy, para adorar tu bendito nombre. Señor, porque de nada me sirve cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Señor, cuando contemplo el inmenso cielo, mi alma se alega y me pongo a pensar, Señor, caría sin ti. Y como hombre desagradable, ahí está la gloria de Dios, vamos a adorar a la iglesia con todo tu corazón. Aleluya, te adoramos, oh Dios, como hombre desagradable. Señor, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Porque de nada me sirve cantar, por cantar. Sigue adorando a Dios esta noche, oh, aleluya, Señor, te damos gracias, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Espíritu Santo. Nuestro propósito, Dios, es adorarte con todo nuestro corazón y darte gloria y honra, Señor, en este momento. Recibe, Señor, recibe nuestro canto, recibe nuestra alabanza, Señor, recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo, poderoso tú eres, oh Dios. Que no me falte, Señor, tu presencia, que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida, yo necesito más, aún necesito más de ti, Señor. Puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano, en los momentos de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano, en los momentos de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu presencia, que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida, yo necesito más, aún necesito más de ti, Señor. Puede faltarme una mano, en los momentos de aflicción, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Quiero que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano, en los momentos de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarme una mano, en los momentos de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarme una mano, en los momentos de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Quiero faltarme una mano, en los momentos de aflicción, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Quiero adorar. Vamos, dígaselo. Quiero estar en tu presencia, sí, mi Dios, y poderte contemplar. Si, Señor, necesito estar contigo, necesito adorar. Vamos, dígaselo. Vamos todos juntos, dígaselo. Dame beber, 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 de tu manantial, aleluya. Dame beber, 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 de tu manantial. Sí, Señor, dame de beber Necesito más Él merece la gloria, Él merece la honra Aleluya, no sé si puede darle gloria a Dios esta noche Oh, sí, Señor Te damos, Señor, toda la gloria y la honra, Padre Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios, te amamos, Señor Gracias, oh Dios Porque perdonaste, Señor, nuestros pecados Nuestras rebeliones, Señor Y nos tienes en este lugar para darte gloria Y para darte otra, Señor Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tú Dígaselo No hay nadie como tú, Señor Mi Dios No hay nadie como tú Tú dale palmas al Dios Aleluya Oh, dale la gloria Dale la honra a nuestro Dios Adoramos, Jesús Gracias, Señor Por derramar tu sangre en esa cruz, Señor Gracias, oh Señor Por hacernos libres, oh Dios Aleluya Aleluya, poderoso Dios Mereces la gloria y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú, sí, Señor No hay nadie como tú, Altísimo Oh, Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, amor No hay nadie como tú, amor No hay nadie como tú, tú eres rey No hay nadie como tú, amor No hay nadie como tú, amor pueblo Padre, que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor, en cada uno de nosotros oh Dios, alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios, extiende tu mano de misericordia Padre, gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo, te adoramos oh Dios, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies a tus pies, arde mi corazón Señor, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad aleluya, donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste hoy me postro a adorarte, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, y aquí y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, y aquí permaneceré, ofic basketero, a los pies de Cristo, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, vamos, dígaselo Oh, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Señor, que están a tus pies Aquí estamos oh Dios, delante de tu presencia Señor, diciéndote Dios que te necesitamos oh Rey de gloria Oh, aleluya Señor, bendice Dios a tu pueblo, adora a la iglesia esta noche Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida, Él ministrará nuestras vidas, aleluya Dios a fiel y verdadero, poderoso su nombre Oh, gracias Señor, gracias oh Cristo por tu misericordia Gracias oh Rey por tu bondades, oh Dios, poderoso Jesús Aquí estoy Señor, con mis penos rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más, tómalo Señor Lo que más anhelo es, en mi vida dulce, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Aquí estoy Señor, con mis penos rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor, todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda, todo lo que soy Señor, todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más, tómalo Señor Lo que más anhelo es, que en mi vida dulce, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Lo que más anhelo es, que en mi vida dulce, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Es un siervo fiel Siga adorando al Señor esta noche Oh, gracias Jesús Gracias Señor por tu bondad Adora al Señor, iglesia Ahí está su gloria, oh, la que estará pasando Ahí está su presencia Ahí está su gloria en nosotros Oh, gracias Señor Oh, gracias Señor Porque podemos sentir tu gloria Señor en este lugar Gracias oh Dios por todo lo que tú estás haciendo Dios Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Aleluya Con mis manos levantadas hacia el cielo Vamos dígaselo Vamos dígaselo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir aleluya junto a ti Vamos dígaselo Y llenas hoy mi corazón Y llenas hoy mi corazón Con tu presencia Y llenas de alegría y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Y llenas hoy mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Y llenas de alegría y paz Con tu presencia Todo mi ser Y llenas de alegría y paz Y en cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Me amas Oh aleluya Oh aleluya Y esa es la gloria de Dios Aquí esa es su gloria Derramándose en nuestras vidas Oh aleluya Dale palmas al Señor Iglesia Dale palmas al Espíritu Santo De Dios esta noche Oh dale la bienvenida A la presencia de Dios Yo puedo sentir su gloria esta noche No te vemos oh Dios Pero sentimos su gloria Jesús Oh gracias Señor Gracias oh Dios esta noche Que tú nos tienes en este lugar oh Dios Para darte gloria Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos me van a caer Mis manos le van a caer Mis manos le van a caer Mis manos le van a caer Y tu gloria toca el Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Está cayendo Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Está cayendo Si Señor Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Si Señor queremos llenar Se la merece iglesia Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adoración Quiero adorar Adoración Y quiero adorar Quiero llenar Tu trono de adorar Tu trono de adoración Quiero adorar Posando en tu presencia Y proclamarte Señor Señor Una vez más Quiero llenar Adoración 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 Oh Te adoramos Oh Dios Bendecimos tu nombre Bendecimos tu nombre Bendecimos tu nombre Señor Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Te damos gracias oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios Aleluya 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 Si son para él Esas palmas Que serán esta noche Oh Recibe Señor Nuestra alabanza Recibe Dios Nuestra adoración Esta noche Oh Poderoso Jesús Grande Grande Es tu misericordia Señor Oh Aleluya Santo Te adoramos Señor Te bendecimos oh Dios Tuya es la gloria Tuya es la gloria Para nadie más oh Dios Señor Señor En tu presencia estoy Para adorar Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Tu bendito nombre Que es tu amor fingertips Te bendito nombre Nada me sirve cantar por cantar. Señor, cuando contemplo el inmenso cielo, mi alma se alega y me pongo a pensar. Señor, me haría sin ti como un hombre inagradable. Ahí está la gloria de Dios, vamos a adorar a mi iglesia con todo tu corazón. Aleluya, te adoramos, oh Dios. Un como un hombre inagradable reciberá, Señor, porque de nada me sirve cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Sigue adorando a Dios esta noche, oh, aleluya, Señor, te damos gracias. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Espíritu Santo. Nuestro propósito, Dios, es adorarte con todo nuestro corazón y darte gloria y honra, Señor, en este momento. Recibe, Señor, nuestro canto. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo. Poderoso tú eres, oh Dios. Aleluya. Que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida Yo necesito más, aún necesito más De ti, Señor, puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano de un buen hermano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión de un buen hermano en vez de faltarme una mano en los momentos de aflicción pero que no me falte pero que no me falte Señor tu presencia que no me falte Señor tu presencia que no me falte Señor tu amor cada momento de mi vida yo necesito más aún necesito más de ti Señor puede faltarme el amor de un gran amigo puede faltarme la comprensión de un buen hermano puede faltarme de un amado en los momentos de aflicción pero que no me falte pero que no me falte Señor tu presencia puede faltarme puede faltarme el amor de un gran amigo puede faltarme la comprensión de un buen hermano puede faltarme una mano en los momentos de aflicción pero que no me falte pero que no me falte Señor tu presencia déle palmas de nuestras necesidades de nuestras necesidades Él se va a glorificar en nuestras vidas Señor te adoramos Jesús no hay nadie como tu Señor quiero estar en tu presencia y poderte contemplar necesito estar contigo si Señor necesito adorar vamos dígaselo quiero estar en tu presencia si mi Dios y poderte contemplar si Señor necesito estar contigo necesito estar contigo necesito adorar vamos todos juntos dígaselo dame bebé dame bebé de tu mano alcalde aleluya dame bebé bebé necesito más dame bebé dame bebé de tu mano te alcalde Señor dame bebé bebé necesito necesito más necesito más Él merece la gloria Él merece la honra aleluya no sé si puede darle gloria yo de esta noche oh sí Señor te damos Señor toda la gloria y la honra Padre te adoramos Señor te bendecimos te bendecimos oh Dios te amamos Señor gracias oh Dios porque perdonaste Señor nuestros pecados nuestras rebeliones Señor y nos tienes en este lugar para darte gloria y para darte otra Señor oh mi alma te alaba Señor Jesús mereces la gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote Señor mereces la gloria y la honra dígaselo Señor levantamos nuestras manos adorándote Señor altísimo milagroso Salvador no hay nadie como tú Señor no hay nadie como tú Señor no hay nadie como tú eres Rey maravillas haces tu Dios celos no hay nadie como tú Señor no hay nadie como tú no hay nadie como tú gracias gracias oh Señor por hacernos libres oh Dios aleluya poderoso Dios mereces la gloria y la honra sí Señor levantamos nuestras manos adorándote Señor adorándote Señor mereces la gloria y la honra sí Señor levantamos nuestras manos adorándote Señor altísimo milagroso Salvador milagroso Salvador no hay nadie como tú sí mi Dios sí mi Dios no hay nadie como tú tú eres Rey y tú eres Rey maravillas haces tú no hay nadie como tú sí Señor sí Señor sí Señor no hay nadie como tú altísimo oh altísimo milagroso Salvador no hay nadie como tú vamos amor amor vamos amor amor no hay nadie como tú como tú tú eres Rey y tú eres Rey maravillas haces tú no hay nadie como tú sí Señor no hay nadie como tú déle palmas al Espíritu Santo de Dios aleluya te adoramos oh Dios gracias Jesús adore al Señor vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies amén gloria al Señor adore a Dios esta preciosa noche le damos gracias Señor por tu misericordia Señor por tu bondad ministra Señor la vida de tu pueblo Padre que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor en cada uno de nosotros oh Dios alabamos tu nombre Señor te glorificamos oh Dios extiende tu mano de misericordia Padre gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo te adoramos oh Dios a tus pies a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro a adorarte hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies arde mi corazón Señor a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad aleluya donde nadie me puede señalar me perdonaste me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies 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 permaneceré poscado a tus pies 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 y aquí Aquí permaneceré buscando a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Vamos, dígaselo. Oh, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, que estar a tus pies. Aquí estamos, oh Dios, delante de tu presencia, Señor. Diciéndote, Dios, que te necesitamos, oh Rey de gloria. Oh, aleluya, Señor. Bendice Dios a tu pueblo. Adora a la iglesia esta noche. Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida. Él ministrará nuestras vidas. Aleluya. Dios a fiel y verdadero, poderoso su nombre. Oh, gracias, Señor. Gracias, oh Cristo, por tu misericordia. Gracias, oh Rey, por tu bondad. Eso es Dios, poderoso Jesús. Aquí estoy, Señor, con mis penas rojas. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte, como aquella viuda. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo, te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida use lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel, aquí estoy, Señor, con mis penas rojas. Vamos, dígase, Señor, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte, como aquella viuda. Todo lo que tengo, te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor, lo que más anhelo es que mi vida use lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel. Es un siervo fiel, una vez más, tómalo, Señor. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor, lo que más anhelo es que mi vida use lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel. Es un siervo fiel. Es un siervo fiel, Señor, lo que más anhelo es que mi vida use lo que sea. Es un siervo fiel. Es un siervo fiel, un siervo fiel. Es un siervo fiel. Es un siervo fiel. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder, para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo Vamos, dígaselo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir, aleluya, junto a ti Vamos, dígaselo Y llenas hoy mi corazón con tu presencia Y llenas de alegría y paz todo mi ser Y en cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Y llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser Y en cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Oh, aleluya, y esa es la gloria de Dios Aquí está su gloria derramándose en nuestras vidas Oh, aleluya, dale palmas al Señor, iglesia Dale palmas al Espíritu Santo de Dios esta noche Oh, dale la bienvenida a la presencia de Dios Yo puedo sentir su gloria esta noche No te vemos, oh Dios, pero sentimos tu gloria, Jesús Oh, gracias, Señor Gracias, oh Dios, esta noche Que tú nos tienes en este lugar, oh Dios Para darte gloria Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos le van a muerir Y tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Vamos, tígaselo Está cayendo Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Está cayendo Sí, Señor Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Oh, sí, Señor Queremos llenar Tu trono de alabanza, Señor Cuando le da la gloria A nuestro Dios Alábale porque Él se merece La gloria y la gloria Porque Él nos ha dado Vives en este día Porque Él ha perdonado Nuestros pecados Nuestras iniquidades Es necesario Es necesario que le demos Es necesario que le demos La gloria y la honra a Él Porque Él nos ha perdonado Porque Él se la merece Iglesia Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Señor Quiero llenar Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar Posado en tu presencia Y proclamarte Y proclamarte Señor Vamos, dígaselo Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Y quiero adorar Posado en tu presencia Y proclamarte Señor Dígaselo Quiero llenar Ahí está la gloria de Dios Aleluya Te adoramos, oh Dios Y quiero llenar Tu trono de adoración Y quiero adorar Y quiero adorar Posado en tu presencia Y proclamarte Señor Una vez más Dígaselo Quiero llenar Adora la iglesia A ver a Dios Esta noche Bendito sea tu nombre Señor Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Te damos gracias Oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios Aleluya Aleluya Así son para Él Esas palmas Que serán Esta noche Aleluya Oh recibe Señor Nuestra alabanza Recibe Dios Nuestra adoración Esta noche Oh poderoso Jesús Grande es tu misericordia Señor Aleluya Santo Te adoramos Señor Te bendecimos Oh Dios Tu día es la gloria Para nadie más Oh Dios Señor En tu presencia Estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor En tu presencia Estoy Para adorar Tu bendito nombre Dígaselo Como Obeda agradable Recibela Señor Como Obeda agradable Recibela Recibela Porque de nada Me sirve Cantar Por cantar Por cantar Porque de nada Me sirve Cantar Por cantar Señor Señor Cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma se alegra Y me pongo a pensar Señor Señor Que haría sin ti Como 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 Obeda agradable Ahí está la gloria De Dios Vamos a adorar Iglesia Con todo tu corazón Aleluya Te adoramos Oh Dios Como Obeda agradable Obeda agradable Recibela Señor Porque de nada Me sirve Cantar Por cantar Por cantar Porque de nada Me sirve Cantar Por cantar Sigue adorando A Dios Esta noche Oh Aleluya Señor Te damos gracias Te damos la gloria Señor Te damos la honra Espíritu Santo Nuestro propósito Dios Es adorarte Con todo nuestro corazón Y darte gloria Y honra Señor En este momento Recibe Señor Nuestro canto Recibe Nuestra alabanza Señor Recibe a Dios Nuestra adoración Oh Cristo Poderoso Tú eres Oh Dios Aleluya Que no me falte Señor Tu presencia Que no me falte Señor Tu amor Cada momento De mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti Señor Puede faltar Puede faltarme El amor De un gran amigo Puede faltarme La comprensión De un buen hermano Puede faltarme Una mano En los momentos De un buen hermano De un buen hermano De un buen hermano De un buen hermano En los momentos De un buen hermano Pero que no me falte Pero que no me falte Pero que no me falte Tu presencia Que no me falte Pero que no me falte Aún necesito más Aún necesito más De ti Señor Puede faltar Puede faltarme De un buen hermano De un buen hermano En los momentos De un buen hermano De un buen hermano Puede faltarme Puede faltarme De un buen hermano De un buen hermano Puede faltarme De un buen hermano En los momentos De un buen hermano Pero que no me parte, pero que no me parte el Señor en tu presencia Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Yo no sé si usted está agradecido esta noche Pero si usted está agradecido, dele la gloria a Él Dele la gloria a Él Dele gracias por las bendiciones Dele gracias por los problemas, por las pruebas Dele gracias a Dios Dios contestará cada petición Dios está pendiente de nuestras necesidades Él se va a glorificar en nuestras vidas Señor Te adoramos Jesús No hay nadie como tu Señor Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Vamos dígaselo Quiero estar en tu presencia Si mi Dios Y poderte contemplar Si Señor Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos todos juntos Dígaselo Dame bebé Dame bebé 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 De tu mano Ampliar Aleluya Dame bebé 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 Necesito adorar Dame bebé Bebé Dame bebé Bebé De tu mano Ampliar Si Señor Dame bebé Bebé Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Él merece la gloria Él merece la honra Aleluya No sé si puede darle gloria Y honra esta noche Oh sí Señor Te damos Señor Toda la gloria y la honra Padre Te adoramos Señor Te bendecimos oh Dios Te amamos Señor Gracias oh Dios Porque perdonaste Señor Nuestros pecados Nuestras rebeliones Señor Y nos tienes en este lugar Para darte gloria Y para darte otra Señor Oh mi alma te alaba Señor Jesús Mereces la gloria Y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Adorándote Señor Estudiaselo No hay nadie como tú Mi Dios No hay nadie como tú Una de palmas Dale palmas al Dios Aleluya Oh dale la gloria Dale la honra Nuestro Dios Te adoramos Jesús Gracias Señor Por detamar tu sangre En esa cruz Señor Gracias oh Señor Gracias oh Señor Por hacernos libres oh Dios Aleluya 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 poderoso Dios Mereces la gloria Y la honra Y la honra Sí Señor Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Mereces la gloria Y la honra Y la honra Y la honra Sí Señor Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Altísimo Milagroso Milagroso salvador No hay nadie como tú Sí mi Dios No hay nadie como tú Tú eres el Rey Y tú eres el Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú Sí Señor No hay nadie como tú Altísimo Oh Altísimo Milagroso salvador No hay nadie como tú Vamos amor amor No hay nadie como tú Tú eres el Rey Y tú eres el Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú Sí Señor No hay nadie como tú Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya Te adoramos oh Dios Gracias Adore al Señor Vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Le damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos oh Dios Y extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Seguridad, donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, su Señor. A tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad. Seguridad, aleluya, donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Vamos, dígaselo. Oh, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Que estar a tus pies. Aquí estamos, oh Dios, delante de tu presencia, Señor. Diciéndote, Señor. Diciéndote, Dios, que te necesitamos, oh Rey de gloria. Oh, aleluya. Oh, aleluya, Señor. Bendice Dios a tu pueblo. Señor, adora la iglesia esta noche. Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida. Él ministrará nuestras vidas. Dios, aleluya. Dios, aleluya. Dios a fiel y verdadero, poderoso su nombre. Oh, gracias, Señor. Señor, gracias, oh Cristo, por tu misericordia. Gracias, oh Rey, por tu bondades, oh Dios, poderoso Jesús. Aquí estoy, Señor. Con mis penas rojas. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte. Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida luce. Lo que ahora quiero ser es un siervo fiel. Aquí estoy, Señor. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte. Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida luce. Lo que más anhelo es que mi vida luce. Lo que ahora quiero ser es un siervo fiel. Una vez más, digáselo. Como aquella viuda. Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida luce. Lo que ahora quiero ser es un siervo fiel. Siga adorando al Señor esta noche. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu condad. Adora al Señor, iglesia. Ahí está su gloria. Ahí está su presencia. Ahí está su gloria en nosotros. Oh, gracias, Señor. Porque podemos sentir tu gloria, Señor, en este lugar. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú estás haciendo, Dios. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor. Señor. Para recibir de ti la fuerza y el poder. Para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Vamos, dígaselo. Me presento ante ti. Me presento ante ti hoy, mi Señor. Para recibir de ti la fuerza y el poder. para vivir. Para vivir, aleluya, junto a ti. Vamos, dígaselo. Y llenas hoy, mi corazón. Y llenas hoy, mi corazón, con tu presencia. Y llenas de alegría y paz, todo mi ser. Y en cualquier necesidad. Tú me responderás. Tú me responderás. Y en cualquier necesidad. Tú me responderás. Porque me amas. Me amas. Me amas. Me amas. Y llenas hoy, mi corazón, con tu presencia. llenas de alegría y paz todo mi ser y en cualquier necesidad tú me responderás porque me amas me amas oh aleluya y es a la gloria de Dios aquí está su gloria derramándose en nuestras vidas oh aleluya dale palmas al Señor Iglesia dale palmas al Espíritu Santo de Dios esta noche oh dale la bienvenida a la presencia de Dios yo puedo sentir su gloria esta noche no te vemos oh Dios pero sentimos su gloria Jesús oh gracias Señor gracias oh Dios esta noche que tú nos tienes en este lugar oh Dios para darte gloria algo está en cañer lo que es tan fuerte es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y tu gloria tocaré 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 algo está cayendo aquí y tu gloria tocaré Vamos, pívaselo Está cayendo Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Está cayendo Sí, Señor Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Señor, queremos llenar tu trono de alabanza Señor, cuando le da la gloria a nuestro Dios Alábale porque Él se merece la gloria Y la honra a Él, porque Él se la merece Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Quiero llenar tu trono de alabanza Y quiero adorar Y quiero adorar Adoración Y adorar Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Y adorar Y adorar Aleluya 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 Te adoramos Señor Te bendecimos Te bendecimos, oh Dios Tu día es la gloria Para nadie más, oh Dios Señor 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 En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor En tu presencia estoy Para adorar Para adorar Para adorar Tu bendito nombre Dígaselo Señor Como Hombre un agradable Recibela Señor Como Como Hombre un agradable Hombre un agradable Recibela Señor Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Porque de nada Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Por cantar Por cantar Cuando contemplo El inmenso El inmenso cielo Mi alma se alega Y me pongo a pensar Señor 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 Que había sin ti Como Como Hombre un agradable Ahí está la gloria De Dios Jesús Vamos a adorar La iglesia Con todo tu corazón Jesús Aleluya Te adoramos Oh Dios Como Como Hombre un agradable Recibela Señor Porque de nada me sirve Cantar Cantar Por cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Sigue adorando a Dios Esta noche Oh Aleluya Señor Te damos gracias Te damos la gloria Señor Te damos la honra Espíritu Santo Nuestro propósito Dios Es adorarte Con todo nuestro corazón Y darte gloria Y honra Señor En este momento Recibe Señor Nuestro canto Recibe nuestra alabanza Señor Recibe a Dios Nuestra adoración Oh Cristo Poderoso Pueblo Ese Dios Aleluya Que no me falte Señor Tu presencia Que no me falte Señor Por tu amor Cada momento De mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti Señor Puede faltarme Puede faltarme El amor De un gran amigo Puede faltarme La comprensión De un buen hermano Puede faltarme Una mano En los momentos De aflicción Pero que no Pero que no Me falte Pero que no Me falte Pero que no Me falte Señor Tu presencia Puede faltarme Puede faltarme El amor De un gran amigo Puede faltarme La comprensión De un buen hermano De un buen hermano Puede faltarme Puede faltarme Tu presencia Que no me falte Señor Que no me falte Señor Tu presencia Cada momento Cada momento Cada momento De mi vida Cada momento Yo necesito Yo necesito Más Aún necesito Más Aún necesito Más De ti Señor Puede faltarme El amor De un gran amigo De un gran amigo Puede faltarme La comprensión De un buen hermano Puede faltarme Una mano En los momentos De aflicción Pero que no Me falte Pero que no Me falte Señor Tu presencia Tu presencia Puede faltarme El amor De un gran amigo Puede faltarme Puede faltarme La comprensión De un buen hermano Puede faltarme Puede faltarme Una mano En los momentos De aflicción Pero que no Pero que no Me falte Pero que no Me falte Señor Tu presencia Tu presencia Dele palmas Al Espíritu Santo De Dios Yo no sé Si usted está Agradecido Esta noche Pero si usted Está agradecido Dele la gloria Dele la gloria Dele la gloria Dele gracias Por las bendiciones Dele gracias Por los problemas Por las pruebas Dele gracias A Dios Dios contestará Cada petición Dios está Pendiente De nuestras necesidades Él se va a glorificar En nuestras vidas Señor Te adoramos Jesús No hay nadie Como tu Señor Y quiero estar En tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Si Señor Necesito adorar Vamos Vamos Dígaselo Quiero estar En tu presencia Si mi Dios Y poderte contemplar Si Señor Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos todos juntos Dígaselo Dame Dime 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 De tu mar Dime Aleluya Dime 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 Dame, bebé, de tu mano te haces, Señor Dame, bebé, de tu mano te haces No necesito más Él merece la gloria, Él merece la honra Aleluya, no sé si puede darle gloria y honra esta noche Oh, sí, Señor Te damos, Señor, toda la gloria y la honra, Padre Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios, te amamos, Señor Gracias, oh Dios Porque perdonaste, Señor, nuestros pecados Nuestras rebeliones, Señor Y nos tienes en este lugar para darte gloria Y para darte otra, Señor Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote, Señor Mereces la gloria y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos adorándote, Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tuyo, hacerlo No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Tú dale palmas al Dios, aleluya Oh, dale la gloria Dale la honra a nuestro Dios Te adoramos, Jesús Gracias, Señor Por retamar tu sangre en esa cruz, Señor Gracias, oh Señor Por hacernos libres, oh Dios Aleluya Aleluya, poderoso Dios Mereces la gloria y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos adorándote, Señor Mereces la gloria y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos adorándote, Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú, Señor Mi Dios No hay nadie como tú, tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú, sí, Señor No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Vamos a adorándote, Señor No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, sí, Señor No hay nadie como tú Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya, te adoramos, oh Dios Gracias, Jesús Adore al Señor Vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Te damos gracias, Señor Por tu misericordia, Señor Por tu bondad Ministra, Señor La vida de tu pueblo, Padre Que sea la unción, Señor De tu Espíritu Santo, Señor En cada uno de nosotros, oh Dios Alabamos tu nombre, Señor Te glorificamos, oh Dios Y extiende tu mano de misericordia, Padre Gracias, Señor Por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos, oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón, Señor Señor A tus pies A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte Hoy me postro a adorarte Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies Y aquí Permaneceré A los pies Y aquí Y aquí De Cristo Y aquí Permaneceré A los pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, vamos dígaselo, oh te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Señor, que estar a tus pies. Pues aquí estamos oh Dios, delante de tu presencia Señor, diciéndote Dios que te necesitamos oh Rey de gloria. Oh Aleluya Señor, bendice Dios a tu pueblo, adora la iglesia esta noche, Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida, Él ministrará nuestras vidas, Aleluya. Dios a fiel y verdadero, poderoso su nombre, oh gracias Señor, gracias oh Cristo por tu misericordia, gracias oh Rey por tu bondades oh Dios, poderoso Jesús. Aquí estoy Señor, con mis penas rojas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte, como aquella viuda. Todo lo que soy Señor, todo lo que soy Señor, todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, tómalo Señor. Lo que soy Señor, lo que soy Señor, lo que más anhelo es, en mi vida dulce, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel. Aquí estoy Señor, con mis tres notas, vamos digaselo, te doy mi corazón. Mi alma y pensamiento, todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte, como aquella viuda. Todo lo que soy Señor, todo lo que soy Señor, todo lo que soy Señor, todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, tómalo Señor. Y si en mí hay algo más, tómalo Señor, lo que soy Señor, lo que soy Señor, lo que soy Señor, lo que soy Señor. Y si en mí hay algo más, tómalo Señor, lo que más anhelo es que mi vida luces, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel. Amén, siga adorando al Señor esta noche, oh gracias Jesús, gracias Señor por tu condad, adora al Señor iglesia, ahí está su gloria, ahí está su presencia, ahí está su gloria en nosotros, oh gracias Señor, porque podemos sentir tu gloria Señor en este lugar, gracias oh Dios por todo lo que tú estás haciendo Dios. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir, aleluya, junto a ti. Vamos dígaselo, llenas hoy mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser. Y en cualquier necesidad, tú me responderás, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón, con tu presencia, llenas hoy mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser. Y en cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Oh, aleluya, y esa es la gloria de Dios, aquí esa es su gloria, derramándose en nuestras vidas. Oh, aleluya, dale palmas al Señor, iglesia, dale palmas al Espíritu Santo de Dios esta noche. Oh, dale la bienvenida a la presencia de Dios, yo puedo sentir su gloria esta noche. No te vemos, oh Dios, pero sentimos su gloria, Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias, oh Dios, esta noche, que tú nos tienes en este lugar, oh Dios, para darte gloria. Algo está cayendo aquí, que es tan fuerte sobre mí. Algo está cayendo aquí, que es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y tu gloria tocaré. Vamos, dígaselo. Vamos, dígaselo. Tu gloria. Tu gloria está aquí, está cayendo, sí, Señor, tu gloria sobre mí. Y sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Y sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Dios, si, Señor, si, Señor, queremos llenar tu trono de alabanza, Señor, cuando le dan la gloria a nuestro Dios. Amén. 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 Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postar en tu presencia Y proclamarte Señor Dígaselo, quiero llenar Ahí está la gloria de Dios, aleluya Que adoramos a Dios Y quiero llenar tu trono de adoración Y quiero adorar, postar en tu presencia Y proclamarte Señor Una vez más, dígaselo Quiero llenar adorar en iglesia Adorar a Dios esta noche Hoy adoramos a Dios Bendito sea tu nombre Señor Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Te damos gracias, oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios, aleluya Aleluya, si son para Él Esas palmas que serán esta noche Oh, recibe Señor nuestra alabanza Recibe Dios nuestra adoración esta noche Oh, poderoso Jesús Grande es tu misericordia Señor Oh, aleluya Santo Te adoramos Señor Te bendecimos, oh Dios Tu día es la gloria para nadie más, oh Dios Señor, en tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Señor, en tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Dígaselo como Hombre agradable Recibe Dios hermosa Señor de Dios Pero alabar tu bendito nombre Recibe Dios nuestra adoración esta noche Recibe Dios nuestra adoración esta noche Señor, en tu presencia estoy Por cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Señor, cuando contemplo el inmenso cielo, mi alma se alegra y me pongo a pensar. Señor, que había sentido como... Hombre inagradable, ahí está la gloria de Dios, vamos a adorar a mi iglesia con todo tu corazón. Aleluya, te adoramos, oh Dios, nunca o no. Hombre inagradable, reciberás, Señor, porque de nada me sirve cantar. Por cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Sigue adorando a Dios esta noche, oh, aleluya, Señor, te damos gracias. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Espíritu Santo. Nuestro propósito, Dios, es adorarte con todo nuestro corazón. Y damos la gloria y honra, Señor, en este momento. Recibe, Señor, nuestro canto. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo. Poderoso tú eres, oh Dios. Aleluya. Que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida. Yo necesito más, aún necesito más, de ti, Señor. Puede faltarme el amor de un gran amigo. Puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Señor, puede faltarme una mano en los momentos de aflicción. Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano en los momentos de aflicción. Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. 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 Cada momento de mi vida. Yo necesito más, aún necesito más, aún necesito más, de ti, Señor. Puede faltarme el amor de un gran amigo. Puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano en los momentos de aflicción. Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano en los momentos de aflicción. Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Denle palmas al Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si usted está agradecido esta noche, pero si usted está agradecido, denle la gloria a Él, denle la gloria a Él. Denle gracias por las bendiciones. Denle gracias por los problemas, por las pruebas. Denle gracias a Dios. Dios contestará cada petición. Dios está pendiente de nuestras necesidades. Él se va a glorificar en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Y quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Además, Yah, Dios. Necesito estar contigo. Sí, Señor, Dios. Necesito adorar. Vamos, dígaselo. Quiero estar en tu presencia, sí, mi Dios Y poderte contemplar, sí, Señor Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos todos juntos, dígaselo Dame de, de, de De tu mal alcalde, aleluya Dame bebé, bebé Necesito más Dame bebé, bebé De tu mal alcalde, Señor Dame bebé, bebé Necesito más Él merece la gloria, Él merece la honra Aleluya No sé si puede darle gloria yo esta noche Oh, sí, Señor Te damos, Señor Toda la gloria y la honra, Padre Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios Te amamos, Señor Gracias, oh Dios Porque perdonaste, Señor Nuestros pecados Nuestras rebeliones, Señor Y nos tienes en este lugar Para darte gloria Y para darte otra, Señor Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria Y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Milagroso Salvador No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tú Y hazlo No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú dale palmas al Dios Aleluya Oh, la llena gloria Dale la honra a nuestro Dios Adorándote, Jesús Gracias, Señor Por derramar tu sangre En esa cruz, Señor Gracias, oh Señor Por hacernos libres, oh Dios Aleluya Poderoso, Dios Mereces la gloria Y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria Y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Sí, mi Dios No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Sí, Señor No hay nadie como tú Sí, Señor No hay nadie como tú Vamos adorándote, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Sí, Señor Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle AudioJungle 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 Muriachanga. 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 Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.